Pues seguimos aquí en el mercado Gustavo Vaz Prada, yo sigo comiendo, y estoy ahora en taquería Jimmys, una taquería que lleva unos cuantos años funcionando, estoy con el señor Jaime, señor Jaime buenas tardes, como está? Buenas tardes bien. Platíquenos que apenas tiene poquito aquí con su negocio, ¿cuántos años lleva taquería Jimmys? Ah, 43 años en este local, si. 43 años y la gente ya lo ubica, lo conoce a la perfección, aquí ya una clientela muy frecuente, cuéntenos cuál ha sido el éxito de taquerías, nosotros venimos exclusivamente a grabar la taquería, pero por la amistad que tenemos con la señora Yolanda, con la coordinadora de mercado, saludos a mi amigo Vicente, decidimos grabar todo el mercado por la importancia histórica de los mercados en el municipio, ya 43 años con esta taquería, ¿cuál ha sido el éxito? Pues más que nada la constancia, la calidad y obviamente la atención, pues prácticamente son tres básicos, sí, la constancia, calidad y atención. ¿Cuál es la especialidad aquí? ¿Qué es lo que más vende? La gente, ¿qué es lo que viene buscando siempre? Pues normalmente la tripa, ahí pues tenemos suadero, longaniza, campechanos, buche, pero la tripa es casi, por lo regular la tripa es lo más común aquí. Algo que distingue a la taquería, Jimmy, es que no compra la tripa ya precocida, ustedes la cosen desde cero y por eso ha sido el éxito, ¿verdad? Claro, sí, de alguna forma todos los días llega del rastro y prácticamente nosotros la procesamos y es prácticamente creo que es la clave, más que nada que uno la procesa. ¿La longaniza, presúmame, es casera, ustedes la hacen? Pues de hecho es, de alguna forma es casera, es decir, los Michoacán, esta longaniza y prácticamente, pues es algo de los clásicos aquí también. Prácticamente es una longaniza, pues artesanal se puede decir, sí, y muy rica. Y que también los distingue, ¿verdad? Que la gente ya los viene buscando, esos son los dos, digo, todo está riquísimo, a mí me tocó venir, no vine a grabar, vine como juez en las ofrendas que organiza la coordinadora de mercados año con año, y ese día me tocó probar, se les había acabado la tripa, les cuento rápidamente, pero probé todo lo demás, todo está muy rico. Hoy, ¿qué nos va a invitar, señor Jaime? Pues ahorita les vamos a preparar unos taquitos de tripa dorada, de longaniza y un par de suadero. Vale, a ver si aguanto, yo sé que el timbal está grande, pero no es tanto por la comida, o sea, el tambache ya viene de fábrica, es genético más que gastronómico. Pero, bueno, vamos a probarle porque tenemos que grabar hoy el mercado, y venimos casi casi con el tiempo medido, amigos, porque, ¿qué creen? Que las lluvias aquí en Nesa han estado bien padres, y de repente como que, pues aquí se nos inunda un poquito a veces. Con su permiso, vamos a probarlos, porque dicen que no, el programa se distingue porque el gordo come sabroso, así es lo que me han dicho, entonces. Así debe de ser. Así debe de ser. Sí, claro. Vamos a probarlos. Adelante. Soñaré contigo en un lugar donde no haya nada que no se haga tropezar. Soñaré contigo en un lugar con esa sonrisa que es una magia celestial. Donde escuches lo que pienso, donde sientes lo que siento. Y compartir este momento. Empecemos con los de tripita doradita. ¡Gracias! Muy poquita sal por eso de la hipertensión. Ya nos regañaron porque, pues ya, no está padre ser obeso, digo. Está padre cuando dicen, ah, es gastronómico, por eso está gordito el programa, ¿no? Pero no, no, no. La verdad es que hay que cuidarse y hay que ponerle poquita sal a la comida, amigos. Además, no los necesitan mucho. Están en su punto estos taquitos de sal. La salsita también en su punto. Lo suficiente. Miren, ya me trajeron otro de suaderito aquí. Por eso amo mi trabajo. Me consienten cuando salgo. Muy bueno. Sí, es parte de la tripita. Sí, es de los clásicos. Igual que sabemos, los hacemos diarios. Todo llega diario. Es muy importante eso, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, porque a veces puede decir que todo el negocio habla de la calidad, pero no, o sea, realmente sí, la calidad cuenta mucho, pero muchas veces miente, ¿no? En este caso, por lo regular, la carne es del día, todo el día, o sea, el diario llega fresco del rastro, automáticamente la procesamos nosotros. ¿Cuenta mucho eso? Sí, sí, no es lo mismo comerse algo que ya estuvo refrigerado, que ya estuvo congelado, a comer algo que llegó fresco. Sí, al momento. Me encantan los de chupas. ¿Qué es lo que se ve? Buenísimo, ¿no? Vamos con el de longaniza, que también es café. Sí, de alguna forma esta longaniza la vendo mucho por kilo, precisamente porque la gente la avisa en casa. Es una carguesada o guisada, pambazas, sopecitos. Sí, sí, sí. Porque no les cae pesado al estómago, me dicen que no tiene demasiado condimento, que estén repitiendo a cada rato las agruras. Les cae muy ligero al estómago, por lo regular, este tipo de productos. Está muy buena, está muy buena. Suelta muy poca grasa, inclusive, al cocinarla. Es lo que estoy viendo y también, o sea, lo que me comentan, ¿no? El sabor, no se siente tan agresivo. Sí, sí. Hay unas que dicen, ya me lo estoy comiendo, pero al rato yo sé que el de atrás paga, ¿no? No, no, no. Sí, no, y normalmente son condimentos naturales lo que llevan. Porque actualmente usan puro condimento en polvo, condimentos como pintura, vamos a decirlo, para ver más el color. Sí, no, normalmente el chile de guajillo que lleva y condimentos enteros. ¿Es el que le dan el color, el sabor, la textura? Sí, o sea, actualmente usan mucho lo que es el pimentón nada más, prácticamente es color nada más lo que le dan y condimentos de baja calidad, moridos. Está muy bonito. Yo nomás vine de Hidalgo, a mi terruño, a mi querido Nesa, a comer, ¿eh? Y la verdad no, no estoy desperdiciando un solo segundo. Está muy, muy rico, amigos. Muy recomendable realmente venir a la zona norte. Ahorita también voy a hacer un recorrido allá afuera del mercado. Hay una nevería que, híjole, también cuando traje a mi familia nada más, fue para que los prueban. Son deliciosos, este helado. Así como me están consintiendo, se me hace que hoy ya no se... Gracias. 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 Esta carne es una muy, muy dura. Es muy dura y cuando, para que quede bien frita, o para que quede bien cocida, luego queda hasta seca. Y aquí, lo bueno, está jugosita y no he probado mucho suadero así. Pues más que nada sí es darle su tiempo, más que nada no cocerlo a prisa, simplemente es carne fresca y de alguna forma se coce, pues, de una forma suave, no arrebatado. O sea, porque realmente la solución es darlo, como le dicen slow food ahora, ¿no? Que es darle un cocimiento lento para que quede así. Entonces, ¿desde a qué hora usted está despierto cocinando? Pues normalmente llegamos a las 8, más o menos es un promedio, a las 8 de la mañana, para empezar a vender entre 9 y 9 y media de la mañana. O sea, de hecho, prácticamente la carne ya posteriormente me llega más tarde del rastro y la seguimos trabajando para estar todo el día cociendo. Muy, muy rico. Qué bueno que le guste a un amigo. Amigos, esto es vitamina T, no le cambien. Sé que es de mala educación hablar con la boca llena, pero es imposible, así que vamos a hacer un corte, estamos en vitamina T. No hay nada alrededor, y aquí no existe el dolor, y un sueño compartiendo un corazón. Y un sueño compartiendo un corazón. ¡No, no, no!